Este, te dejará la oportunidad, increíble como nunca lo has tenido en la vida de aquí. ¡Tendron! 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 ¡Ay, yo creo que no está! ¡Hola! 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 ¿Estás listas? ¡Sí! 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 Entonces, ¿se crees? ¡Prévalo! 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 Me pueden hacer que te hacían un paquete, un paquete, un paro, un baño y un baño de suelo. Eso lo voy a despegarme ahí para que te vayas. Ok, pues vamos a caer al suelo. ¡Hola! ¡Pero vamos! Yo quiero ser lindex. ¡Gracias! 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 ¡Llegamos a ella! ¿Y a ti no digas voy a? No sé. No voy a llamar a la policía porque es una gruta. No, si lo llaman, lo hago. No. Bueno, bueno, está bien. Esta es la casa muy bonita. ¿Y la joya? ¡Ah! Esto es un salón de belleza, no una joyería canto de bruto. No. 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 No.